Australia señoras y señores, Perú tiene rival para el repechaje del próximo lunes, será Australia otra vez un oceánico, con el buen recuerdo de haberle ganado a Nueva Zelanda antes de jugar el Mundial de Rusia, Perú va a jugar otra vez contra un rival de Oceanía, Australia que entra en la llave por Asia, eliminado al Miratos Árabes Unidos. Es oficial, la selección peruana ya tiene rival para el repechaje a Qatar 2022, Australia venció por 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos y se quedó con el boleto para representar a la Confederación de Asia en la repesca internacional el próximo lunes 13 de junio en Qatar. En este video te contamos todo lo que sabemos sobre el último rival que tendrá el equipo de Ricardo Gareca en su búsqueda de clasificar a un Mundial por segunda vez consecutiva. El equipo de Graham Arnold ante Emiratos Árabes no se guardó nada y desde el primer minuto supo imponer su poderío físico y jerarquía ante el equipo del vasco Rodolfo Arrobarrena. En un partido electrizante y de pronóstico reservado hasta el último minuto, se vio un equipo que suele presionar alto, que usa dos esquemas tanto para defender como atacar, y con un respliegue rápido para defender y con agresividad para atacar. Dentro de las debilidades expuestas este martes en Qatar, se pudo ver que el juego rápido por las bandas no le cae nada bien y sufren bastante cuando el equipo rival pone el balón para jugar por el piso. Los Soccer Roots lograron ponerse en ventaja a través de una jugada aislada que encontró a la defensa asiática desconcentrada. La proyección de Nathaniel Actinson, el centro de Martin Boyle y el oportunismo de Jackson Irving fueron los factores principales para el que el combinado de Graham Arnold lograra abrir el marcador. Sin embargo, la reacción de los hombres del vasco llegó de inmediato, también mediante un centro que expuso las limitaciones defensivas de los australianos. Cayo Canedo Correa capitalizó la falta del atacante que había marcado para los oceánicos y fusiló a Matthew Ryan. Con la paridad en el resultado, el pleito volvió a disputarse lejos de los arcos y, cuando parecía que el tiempo suplementario se iba a instalar, Adjim Rustic encontró una pelota en la zona del punto penal y con una violenta volea le reventó el pecho a Ali Salem. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta de Australia? En el proceso clasificatorio a Qatar, Australia quedó en la tercera casilla del grupo B, relegado por Arabia Saudita y Japón, quienes consiguieron un boleto directo al mundial. En la fase de grupos, Australia ganó 4 de 10 partidos, anotó 15 goles a favor y recibió 9 en contra. De la mano de Graham Arnold, quien fue uno de los asistentes técnicos durante la generación dorada de Australia, que jugaron los mundiales del 2006 y el 2010, los Soccer Roots buscarán su sexta clasificación a una Copa del Mundo y su quinta clasificación de forma consecutiva. En la historia, Australia se ha enfrentado en 42 oportunidades con 9 de los 10 equipos de la Comebol, de los cuales ganó en 8 oportunidades, empató en 11 y perdió 20 veces, siendo la victoria más recordada, aquella sobre Uruguay en el 2005 que a la postre le valió para clasificar al mundial de Alemania 2006 y la derrota más reciente ante Gibos Comebol fue precisamente contra su próximo rival, Perú, que lo venció en el mundial de Rusia 2018. Hablando de figuras australianas, podemos mencionar a 5 en particular. El primero es a Gene Rustic, quien juega de mediocampista en el Echam Frankfurt de la Bundesliga. El segundo es Martin Boyle, quien juega de extremo derecho en el Al Faisali Harman de la Primera División de Arabia Saudita. El tercero es el defensa Milos Delec, quien juega en el Columbus Crew de la MLS. Y el cuarto es Jackson Irving, quien juega de mediocentro en el FC Sao Pauli de la Bundesliga 2. Y quinto, pero no por ello menos importante, está Aver Mavill, quien jugará en el Cádiz de España, que es una de las promesas más importantes de la selección australiana y llamado a ser el heredero de Team Cahill. Ahora, Australia, tras liquidar la última escala rumbo a la repesca intercontinental, deberá enfrentar a Perú el próximo lunes 13 de junio para dirimir su boleto hacia el Grupo D del Mundial, donde lo esperan Francia, Dinamarca y Túnez. La batalla final será en el estadio Ahmad Bin Ali de Rayan, Qatar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido. ¡Gracias!